bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos novedades acerca del juego my defipet acaban de ser hackeados pero antes de esto me gustaría advertir de que hay una persona haciendo suplantación de identidad del canal de satoshi factory sigamos al vídeo anterior que subí sobre elixir el juego de light night vamos a los comentarios y hay un individuo que está compartiendo estos mensajes dentro de los propios mensajes como puedes observar aquí tenemos un comentario de esta persona que me comenta el vídeo todo guay y abajo yo le respondo y un poco más abajo se ha unido el caradura este que no sabemos muy bien quién es pero ni siquiera se ha preocupado en escribir bien el nombre de satoshi ha puesto satoshi factory punto youtube este cabronazo nos escribe aquí lo que parece un número de teléfono nunca voy a pedir dinero a nadie esto es algo que no hacemos nunca jamás en satoshi factory al contrario constantemente estamos regalando cripto monedas simplemente por participar en nuestros vídeos en comentar y en tener una participación activa dentro del canal premiamos de esta forma a la comunidad regalando dos coins y demás pero creo que es bastante evidente que esta persona se está haciendo pasar por nuestro canal por favor tener dos dedos de frente que nadie le dé nada a esta persona porque yo vuelvo a repetir jamás pido dinero a nadie simplemente me gustaría advertir lo que hay alguien haciéndose pasar por mí así que nada mucho ojito con las personas que están por ahí intentando hacerse pasar por otras personas es un delito muy grave así que mucho cuidado ya lo tenemos denunciado pero intentaremos que no se repita así que nada si volvemos a my defy pet recientemente acaban de ser hackeados están bajo un ataque de de d o s según acaban de comunicar en su twitter oficial aquí lo tenemos nos dicen que por este motivo algunos usuarios no pueden iniciar sesión en el juego nos dice también que my defy pet programará el mantenimiento de la temporalidad para evitar ataques de d o s y actualizará el servidor anunciaremos cuando se complete el mantenimiento este ataque justamente ha sucedido un día después de que abrieran la opción de hunting en la cual ya podríamos hacer staking con nuestras mascotas de hecho iba a realizar el tutorial explicando los pros y contras que nos estaba ofreciendo esta opción pero esto esta noticia y he querido comunicarla con la comunidad de hecho ahora mismo estoy intentando entrar a mi cuenta pero no hay manera supongo que será por lo del hackeo y demás las expectativas generales para este juego la verdad es que eran bastante altas han invertido mucho en marketing para intentar dar una imagen muy positiva pero la realidad es completamente distinta ya que en la mayoría de actualizaciones que tenían pendientes en prácticamente todas o casi todas han tenido distintas dificultades retrasando siempre lo que tenían previsto en el roadmap y demás de hecho únicamente debes visitar su twitter puedes ir buscando post por post y puedes ir viendo la alegría que tiene la comunidad respecto a cada una de estas actualizaciones si visitamos coinmarketcap podemos ver que la moneda ha tenido un decrecimiento bastante importante debido a esta noticia como es evidente quizás sea un buen momento de recompra no lo sé esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo siempre debes realizar tu propia investigación pero la verdad es que las expectativas que teníamos nosotros sobre este proyecto eran bastante buenas pero poco a poco están disminuyendo igual que el precio la verdad es que el proyecto todavía está en fase beta le queda muchísimo desarrollo pero creo que no es suficiente motivo como para tener que estar soportando todas estas incompetencias o todos estos retrasos en cada una de las actualizaciones que están prometiendo de todos modos nosotros tenemos unas cuantas monedas en nuestra billetera además de la inversión que hicimos inicialmente para comprar las mascotas y con estas monedas ya que tenemos la opción de farming capada dentro del juego lo que vamos a hacer es irnos al exchange descentralizado biswap ya que actualmente tenemos diferentes opciones con distintos retornos por hacer staking con nuestras monedas hay que diferenciar entre farm y stake ya que son dos opciones completamente distintas en esta únicamente depositaremos nuestras cripto monedas de dipet y obtendremos una rentabilidad en este caso del 76.28% anual y en este caso también lo podemos hacer con un 209 en este caso en el segundo de ellos tenemos un límite máximo por usuario de 2,5 dipet y para ponerlas en staking es muy sencillo debemos aprobar esta pool para ello que se la seleccionamos debemos firmar en metamask en este caso nos cobra 0.43 dólares me parece un poco elevado pero bueno vamos a firmar y directamente ya podemos introducir los 2,5 dipet para ello le damos a la pestaña de más introducimos la cantidad en este caso 2,5 y le damos a confirmar debemos volver a firmar con nuestra letra de metamask le damos a confirmar y directamente tenemos los 2.5 dipet generándonos más beneficio en este caso la moneda que nos van a pagar es la nativa de este exchange del biswap y podremos intercambiarla por cualquier otra o podremos mantenerla o hacer lo que nosotros queramos con ella con el resto de monedas que tengo de my dipet lo que voy a hacer es introducirlas en este pool que también me va a dar la misma cripto moneda la bsv y para ello simplemente debo realizar el mismo paso en este caso le voy a dar al máximo voy a poner los 50 que tengo le daré a confirmar firmaremos en la billetera de metamask y directamente tendremos estos 50 dipet generándonos un 76% anual en la moneda bsw no quiero alargar demasiado más este vídeo realmente no hay mucho más que contar recuerda que si quieres más información acerca de mydify pet tienes el artículo completo dentro de nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de videojuegos blockchain aquí dentro tienes todos los pasos que debes seguir para empezar a jugar aunque como acabas de ver de momento están teniendo más fracasos que éxitos esperemos que esto cambie vamos a darles una oportunidad pero la realidad con el tema de los juegos blockchain es que hay demasiados juegos todos ellos no pueden salir a flote hay muchos que simplemente son scams quieren pampear el precio para hacerte creer que sí que te pueden dar un sueldo etcétera todo lo que tú quieras pero la realidad es que no son sostenibles lo único que hacen es llenar la tragaperras te hacen creer este tipo de cosas para cuando el precio está muy elevado vacían las grandes ballenas vacían venden todas sus posiciones y se quedan con el dinero de todas las personas que han entrado posteriormente este tipo de scams llevamos años viéndolos en el mundo de las criptomonedas antes eran las plataformas de minería etcétera ahora van reinventando y buscando nuevas formas de engañar a la gente para llevarse tu dinero tienes que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos porque es que constantemente están naciendo nuevos que son prácticamente copias unos de otros unos de otros hay que tener mucho cuidado y hacer una investigación previa muy muy contundente para saber realmente dónde vamos a depositar nuestra confianza y nuestro dinero por ello te animo a que visites nuestra pestaña de videojuegos blockchain nosotros vamos filtrando y testeando todos los juegos que traemos al canal que no nos gusta ni perder el tiempo nosotros ni hacérselo perder a nadie y es por eso que muchas veces no subimos tantos vídeos como otras personas porque consideramos que debemos realizar una investigación previa y testear y probar estos juegos aquí dentro tenemos distintos juegos que si están pagando como por ejemplo light night además te paga en la moneda bitcoin la moneda número uno por capitalización de mercado y por todos los fundamentales que tiene tenemos también otro juego muy interesante que es el de solare el cual es un juego de nfts de fútbol el cual realmente vamos a realizar un tutorial próximamente si no quieres perdértelo te puedes dejar un like y suscribirte al canal es gratis no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando este tipo de contenido este juego por ejemplo en el equipo directivo de este proyecto hay gente muy importante como por ejemplo gerard piqué entre otras muchas personas muy influyentes que están apostando y están desarrollando proyectos que realmente merecen la pena son gente visible que están ahí mostrando la cara y que puedes comprobarlo por ti mismo es algo realmente muy importante a la hora de tener en cuenta cuando meternos o no en un juego bloque y ahora ya sí poco más que añadir espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar mogollón a seguir creando más y mejor contenido por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es súper fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre my defipet sobre este hackeo y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto